1, 2, 3, 4 El sol en el tanque, los brazos en B Zumbido constante, velocidad, crucero Respiro profundo, me siento bien Eso también es velocidad, crucero Es solo un escape, una necesidad Casi un deseo Cuando encuentre el punto voy a renacer Es solo un escape, otra oportunidad De desaparecer Cuando encuentre el punto voy a renacer Suelto el instinto Siento curiosidad Un sol en la noche no es más que otra estrella Estrella, estrella, estrella Saliendo al asfalto, excitación Por encontrarte, velocidad, crucero Es solo un escape, una necesidad Casi un deseo, cuando encuentre el punto Voy a renacer Voy a renacer Es solo un escape, otra oportunidad De desaparecer Cuando encuentre el punto voy a renacer Otra Abre el punto voy a renacer Abre el punto voy a renacer